Sí, Empresa Polar, a través de su marca Cerveza Polar, Pilsen, hoy da un paso firme a lo que es la promoción y la construcción de un deporte como el pádel. Es un deporte que está creciendo en el mundo y en Venezuela está desde hace aproximadamente 4 o 5 años de la mano de Capital Sport y queremos en esta conferencia de prensa dar nuestro mensaje de que vamos a seguir apoyando este deporte como lo hemos hecho en otras oportunidades y lo más importante, tenemos como objetivo tener claro que vamos a crecer, vamos a apoyarlo en todos sus niveles para que cada día sea más practicado en el país. Sí, bueno, estamos muy contentos porque es un deporte nuevo, es un deporte que no solamente es nuevo en el país, es un deporte nuevo en el mundo, como son Argentina, México, Europa, ahora Estados Unidos y queremos, como siempre, seguir de la mano de tendencias, valga también el contenido de ustedes a lo que la gente quiere y definitivamente lo que la gente quiere es hacer este tipo de disciplinas deportivas. Ayer casualmente estaba viendo en Qatar como jugadores como David Betkamp, Forlán, el mismo Sebastián Yatra, estaban jugando padel porque es un deporte, como dije en mi entrevista, en la cual pueden jugar grandes élites como también gente como nosotros, pues, como tú, como yo, que puedan divertirse, entretenerse. Esta es la idea de nosotros apoyar a Capital Sport y seguir de la mano del crecimiento del deporte en Venezuela. Nuestra intención es crecer, estar a lo largo y ancho del país y, bueno, ser la cerveza polar, ser la cerveza del padre.